En aquella travesía encubierta y sin hablar un viajero pasa el día solo y mirando al mar Dicen que piensa en su novia que en idéntico viaje cuando iban a casarse, cuando iban a casarse náufragos en aquel lugar ¡Qué tranquila está la mar! ¡Cuánta lágrima me has hecho derramar! Y de pronto alguien gritó ¡Capitán! Un hombre al agua Pero nadie lo encontró que ese hombre había venido a cumplir lo prometido y sin miedo lo cumplió En cubierta se encontraba un anillo de bebida que entre rezos arrojaba que entre rezos arrojaba por la borda del capital En cubierta se encontraba un anillo de bebida que entre rezos arrojaba que entre rezos arrojaba por la borda del capital sin saberlo celebraba una boda en alta mar en alta mar en alta mar del capital